¡Hola, forajidos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en otro capítulo más de Red Dead Remtion 2, sí señor, juegazo. Y sí, estoy haciendo tiempo para ponerme los auriculares, me habéis pillado, me cago en panini. En fin, tenemos hoy unas cuantas misiones muy chulas. Mira, por ahí va Bill, el bueno de Bill. Es Bill, ¿no? Creo, creo que sí. Sí, sí, este es Bill, ¿no? Sí, Bill. Madre mía, borracho. Le tenía que haber provocado, tío. Le tenía que haber provocado. Aunque creo que no podía, ¿eh? Pero bueno. En fin, bueno, ahí te quedas, colegui. A tomar por culo. El nota se ha cambiado, ¿eh? Lo cual es curioso. A lo mejor se ha bañado y todo. No sé. Igual es primer día de mes, que es como cuando se baña. Vale, tenemos aquí a este buen hombre. Así que vamos a saludarle ya. Para terminar con esta cuarta parte de prestar dinero y otros pecados. Por cierto, en el capítulo anterior robamos un maldito banco. Pues recomiendo verlo. Me tengo que acercar un poco. Vale, espero. Pero... Vale, ok. Sí, es que acabo de poner el juego y esto me salta siempre. Vale. Esperaba bien, así que guay. Porque no tenía ganas de... A ver, ¿qué hacemos, tío? ¿Con Dutch? Vamos con Dutch, ya que lo tenemos aquí al lado. Me cago en Panini. ¿Qué pasa, colegui? ¿Oh, no? ¿Sweat'n ya, Dutch? Of course, I'm sweating. We're in some disease-ridden, swampy, dixie-whistling shithole that I meant about what Trelawney said about these bounties. I'm not sweating as such, but maybe a little gentle perspiration. Okay. Pues nada, nos llamamos Charles Y a ver Con los Trelawney tenemos que ir Se supone Ok, a ver ¿Qué estás haciendo, colegui? Vente para acá, campeón Vamos Madre mía, cómo molo Sí, señor Pues nada, vámonos Allí nos vemos, gente Bueno, lo de allí nos vemos Tampoco era... O sea, creía que iba a dar un corte Porque creía que el compañero Como que iba a venir más tarde Pero no Esperamos que nos podamos decirle a quiénes son O dónde van a venir Ok Y ahora son deputados Algo así No, 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 no No, no, no No, no No Hay muchos más picotons por un tiempo. Hay estos bautistas, por supuesto. Pero los judíos no parecen demasiado preocupados. No puedo creer que todavía vienen después de nosotros. No hemos conseguido el dinero. Sí, pero ellos no saben eso. Por supuesto. No hay dinero. No saben que no nos llevamos el dinero. Increíble. Vínculo con el caballo al máximo. Nivel 4 es el nivel máximo del caballo. Y la salud ha aumentado a 7 del caballo. Genial. Y la resistencia también. A tope. Vámonos. Yo creo que es que no puede aumentar más. Porque nuestro caballo no es tan bueno como podría, ¿no? O como podría ser otro. Buenísima. ¿Una goma? Ah, no, gomina. Vale, genial. Pues para el pelo. Que por cierto, me tenía que haber afeitado y no... Bueno. ¿Qué piensas? Hay un poco de sangre aquí. No es bueno. El bed no se ha hecho. Así que debe haber estado aquí recientemente. ¿Veis algo allí? Aquí creo que lo mejor es la primera persona sin lugar a dudas. No es bueno. Va a ver. Ahí voy a ver. No es bueno. No es bueno. No es bueno. No es bueno. Ok. Sí, sí, la verdad que está todo hecho mierdecilla. Vale, parece que van a estar ahí. Pobre Javi. Vale, no, 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 se van por aquí ya. Vale, pero este no tiene nada que ver. Ey, ¿por qué? No, 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 se van a ver. Me cago en... Basta, tío. No sabes tú nada, amigo. Toma por culo. ¡Veintiséis dólares! ¡Sí, señor! ¡Hombre, algo de dinero que llevaran! Y veinticuatro. Genial. ¿Este tío está muerto o no está muerto? Porque no lo sé. Ahora sí que está muerto. Toma, por culito. Ploca. Vale. A ver qué ponía por aquí. Coger. Persona desconocida, ¿no? Gracias. Vale, pues sigamos. Al lado de la casa. Ok. Vamos, vamos. Vamos. Follow me. Creo que hay un camino hacia el camino, así que no tenemos que ir a la casa de Braithwaite. Sí. Yo he gastado suficiente tiempo allí. Después de ti, ¿no? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Qué piensas que quieren con Trelawney? Poder ser cualquier de un cientos de cosas. Solo depende de si alguno de ellos involucra a nosotros. ¿Crees que se va a hablar? Sí, pero yo no sé si es leal de verdad o no. No, pero bueno. Genial. ¿Y no tenemos más conversación? No, no tenemos más. La verdad es que hoy estoy un poquillo cansadete, ¿eh? Me encuentro cansadillo, la verdad. Vale, pues ya tiene que estar por aquí cerca. En cuanto al vídeo de hoy, pues creo que no sé cuánto va a durar, pero una hora y media, una hora y pico, ¿no? Como casi siempre, algo más de hora y 20, casi mínimo, casi asegurado. ¿Cuánto? No lo sé. Pero no sé si haré muchos cortes tampoco, ¿eh? Que de momento llevamos 10 minutos. Me los cargo, no me imagino. Cabrones. Es que te veo, cabrón. El otro imagino que se lo ha cargado ya el colegui, Charles. ¿He rogado al final o no? 26 dólares, tío. ¿Estoy teniendo lucky o qué pasa? Qué cabrón. Lo bueno es que se esconden de verdad, tío. ¡Eh, eh, eh! Te he visto, campeón. Lo había visto, tío. Fíjate en los pájaros. Es que se ha ido más para el fondo, seguro. ¡Epa! Le he dado, ¿eh? Ahí está, se lo ha cargado. Lo ha terminado de rematar. Ah, que hay otro más. 22 dólares, sí, señor. ¿Hay otro más? ¿En serio? Donde los pájaros, decía. Perdona, compañero. ¿Qué es esto, tío? Tiene que estar aquí. O sea, ¿el qué, tío? Es que no, no sé ahora mismo. LOL. LOL, LOL, LOL. Cabrón. Buenísima. Todo el corazón, ¿eh? Yo, pero el cabrón estaba como tumbado o algo, ¿eh? Hijo de su prima. Y me quedo yo con el cuchillo de echar. Lo malo es que lo he visto en primera persona. Y es lo único que no... Toma el porco, lo campeón. Ahora van a venir más, ¿eh? Pero yo voy a empezar a saquear a todo el mundo. Yo lo siento. ¡Ah, está arriba! ¡Guau! ¡Brutalísimo! ¡Brutalísimo! Gente, brutalísimo. Ha sido brutal, tío, eso. Mira, aquí tenemos un arma que es como dorada. Eso significa... Se supone que significa... Que... Que tenemos arma nueva. Es lo que yo entiendo. Y el arma que tenemos es un francotirador, ¿no? Sí. Bueno, de momento tenemos esta también. Vale, por aquí no hay ningún regalito, ¿no? En plan... Nope. Y por aquí no puedo ir. Vale, pues ya está. Vámonos, ¿no? O sea, ¿a qué esperamos? ¿A qué esperamos? Que me entra hasta ahí, pues, todo. Pero a ver, el nota este... Me estoy rayando, ¿eh? Vale, ahora viene, tío. Es que digo, ostras, chaval, no se mueve, no sé qué. Tengo que hablar con él, no sé qué. No sé. No sé qué. ¿Por qué he dicho tantas veces? No sé qué. Segundo. Estoy cansadete, gente. Estoy cansadete. No debería a lo mejor haberme puesto a jugar, pero tenía muchas ganas. Pero me veo con dificultades serias para comentar. Hoy he dormido 20... O sea, hoy llevo despierto 45 horas. Casi. 44. 44. No, está de puta madre. O sea, hoy llevo despierto 45 horas. Y yo he cerrado por el nube de Hornets y Blackwater. Así que sigo aquí. Lo mejor si estuviera con ti, señorita, por un tiempo. No puedo volver a ese caravan ahora. Bien, Charles. Si te das a Trelawney de vuelta al camp, te encuentro con ti. ¿Vale? Genial. Vale, pues, misión completada. Ahora nos vamos a ir directamente. Un poco creepy todo, ¿no? Está ahí apuntando en su... Diario, el cual mola bastante. Que podemos, por cierto, pillarlo. Si no me equivoco. Fijaos. Fijaos. Tenemos primeros capítulos. ¿Vale? Es que yo todo esto ya lo leí. ¿Vale? Entonces tenemos esto. Que no hay que leer nada. Luego tenemos esta parte. Que os lo enseño. Luego continuamos aquí con dibujitos. De los nuevos sitios a los que vamos. Y demás. Y aquí, ojo, porque esta es... La señorita Penélope. Lo de Clemens Point. Lo de la democracia. Ok. Y ya no tenemos más nada. O sea, no hemos apuntado mucho más. La verdad. La barba no crecerá más a no ser que uses tónico para el pelo. Cada... Tu barba no crecerá más a no ser... ¿En serio? ¿Lol? No sabía yo eso. Tónico para el pelo. Que me estás container. Tónico milagroso. Pero para el pelo, tío. Bueno, para el pelo será especial o algo. Imagino. Bueno, en fin. No sé. Da igual. Estamos cerquita, pues. Si no me equivoco. Mira, tenemos... Estamos muy cerquita de aquí. Así que vamos a hacer eso. Luego vamos a ver esto que es. Es más, vamos a hacerlo ya. Y luego vamos a ir a lo de John. Así que... Vamos a... Eh, 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 yo... Está por aquí, eh. O sea que... Voy a llamar a nuestro... Shine. Y aquí está. Hombre, estás... Exacto. Exacto. No me jodas que vas a robar. A ver qué pasa aquí, tú. Va a robar a los muertos o algo. No sé por qué se me ocurre quién podría ser este personaje. O sea, ¿os acordáis que en el Red Dead Redemption 1 había uno que era un saqueador de tumbas? O sea, ¿te imaginas qué podría ser este? Lo que pasa es que ese saqueador de tumbas era de... Vamos, estaba de crépito, lo pobre. Y en cuanto a la voz, pues no me acuerdo ya, pero... La cara sí que me acuerdo y no tenía pena, pelo. Pero molaría que fuera este en plan guiño. Porque, a ver, no pasan muchos años desde entonces. O sea que... De este juego al otro, pasan menos tiempo. Bueno, no, no sé. Pasa... No pasa mucho tiempo. Creo que menos de 10 años. A ver qué pasa aquí. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto qué pasa aquí? Oh, lo tengo, lo tengo. Mira, tú cerrarlos todos. Y voy a esperar, justo por aquí. Pero no te asusten a nadie. No queremos ningún desastre. No seas malo, no hay nadie alrededor. Madre mía, como se han asustado. Ah, que queda todavía alguien más. ¿O qué pasa? ¿La mujer que te ha bugueado? Ah, no. Que hay aquí una abuelita. Y se lo cree, tal cual. No, ahora que te apuesta que van a venir todos los vecinos, van a venir. No, hombre. Imagino que vendrá solo uno. Si viene alguien además, se le verá. Mira, esa muchacha parece que va a venir. Hola, señor. Lo mismo me ha dicho la señora que se acababa de ir, ¿eh? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Porque hay un perro ladrando, tú. ¿Qué estará haciendo el nota este? Es que seguro que está desmantelando alguna tumba o algo. Saqueándola. Es que seguro. Es que seguro que está desmantelando una tumba o algo. O lo mismo, uh, excavación, ¿verdad? ¿Verdad? No, no, ya no, no te va a cuidar. ¡Suscríbete al canal! 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 Con un... ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo lo que... No me acuerdo el nombre Del cacharro ese Que tiene pinta hasta incluso de diabolo Pero... Pero no, lógicamente ¿Es un madero? No me acuerdo el nombre Doctor A. Renault Propieto A ver qué pasa aquí O sea, viene una diligencia Disparad Tal cual O sea, viene una diligencia Disparad A yo no le encuentro mucho sentido Si me hubiese dicho Es la diligencia que hemos robado, ¿no? Nos la están robando O algo así Pues vale Pero... Viene una diligencia Coño, pues ahí delante Tengo yo otra diligencia ¿No? No sé A ver, que ya es casualidad Que quieran robarme Justamente ahora Por ser una diligencia ¿No? Digo yo Me cago en todo ¿Tenías que girar, Killo? Tenías Ya está, chaval A tomar por culo Si me vacilas Mueres Encima saca el arma, tío En plan Me estaba como apuntando y todo Es muy flipado Vámonos, anda Al menos nos viene la poli Y demás En fin Igual hago un cortecito aquí Aunque igual no No lo sé Igual disfrutamos un poquito Del paisaje Vamos a ponernos Un poquito la cámara Más atrás Porque es que me estaba comiendo Todo el carro también yo Madre mía Que agonía Madre mía Derrapamos y todo Derrapamos y todo Cuando actúas como ayudante del sheriff Vale, sí, sí Ya lo sé Que aquí ya no puedo Ya no puedo pillar armas Por lo tanto En lugar seguro Nadie me va a disparar ¿No? Vale Menos mal que no me he volcado Es que Lo típico Volcaba Y lo flipaba yo Bastante Aquí los FPS Es un poquito ¿Eh? Un poquito ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es fácil, no necesito irse. No quiero traer ninguna atención innecesaria. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Creo que esa estación es justo atrás. Seguimos abajo. Seguimos arriba. Seguimos arriba. Seguimos arriba. ¡Muy bien! Yo apartado de ellos todos. ¡Hola! ¿Puedo ayudarte, chicos? Espero que sí. He oído que tienes unos huesos. Siempre tenemos huesos. Fueron huesos, ¿no? No te entiendo, amigo. Sí, tú. ¡Vale! Entonces, ¿por qué no te salgas de aquí? Tú, tu cara de la cara y tu garganta. ¡Wow! No me gusta la atención. ¡Madre mía! Javi, lo que te ha llamado. Aunque tampoco es que sea un insulto ahí muy fuerte, ¿no? Un poco de falta de respeto, sin más. ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa? Nos representamos un famoso estable en Stuttfall. Saratoga. Eso es así. No oficialmente. Claro. Esto es Cerberus. Ahí vas, chico. Cerberus. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Jejeje! La bandana está en. No necesitas que nadie nos reconocen. Vale, tenemos unos caballos muy chulos, ¿eh? Muy, muy chulos. Sí, señor. No puedo guiarlo, tú. ¿Por qué no puedo guiarlo? Ah, guía el caballo. Ahora sí me va a dejar, verás. Ahora sí. No, hombre, no. Siempre, siempre tenía que pasar algo. Vale, se supone que ya está. Vámonos. Vámonos. Ni una, ¿eh? No da ni una. Nos persiguen por detrás, ¿eh? Con una escopetilla, además. Gua, chaval. Qué brutalidad, ¿eh? Venga, vámonos. Son unos caballos muy bonitos. Son justamente los tres caballos que más me gustan. Negro, marrón y blanco, tío. Es que fijaos, qué bonitos. El negro completo me gusta bastante. El que tenemos es que es enorme, tío. Fíjate, fíjate como este grande el... Oh, habéis visto, ¿no? Qué bueno, tío. Qué bueno. No. All right. Let's get these horses to Clamance's Cove. Quick, before running and any more trouble. Lo sabía. Joder, tío. En serio. Coño, corre. Me cago en todo. Nada, tío. Venga, vámonos. En serio. Qué mala suerte, joder. Mira que lo había visto que se largaba. Pues... Nada. Nada. Ya. Gracias. Vámonos, anda. Ahí, ahí, ahí. Este caballo no lo podríamos quedar nosotros. Lo que pasa es que ahora da pena... Porque, claro... Resulta que nuestro caballo... Además, yo creo que querría el blanco. No sé. A los Dats, también. Lo que no sé es a dónde vamos ahora mismo. Ah, aquí directamente. Pues vaya mierda de sitio, ¿no? Vale, genial. Hola. Y no somos gemelos. No. No. No, no me gusta cubistas. ¿Tienes eso? Tal vez. ¿Pero qué te preocupes? No eres cubista. Tal vez... Me gusta cubistas. Seiscientos No, 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 mil doscientos Amigo, el doblo nada Amigo, el doblo nada Cuidado 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 Pues sí, totalmente En fin En fin, será fin En fin, será fin Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale, mira Aquí tenemos ahora Una de Josia Trelawney Así que vamos a hacer esa Aquí tenemos Pescar Con Kiran Es que lo de la pesca Tío, como que no tengo ganas Eh, por cierto Vale, eso Digo, tenemos la de Josia todavía, ¿no? Vale, digo, porque a lo mejor era elección o algo Pero no Además tampoco tenía mucho sentido que fuera elección Pero Pero bueno Ahora han cambiado de música y suena siempre la misma Pero no es la misma que en el anterior campamento Es otra ahora A ver, como te lo digo El colegui Ah, cojones Que soy imbécil Me estaba yendo a Josia En vez de al punto rojo que tengo marcado Pero bueno Soy así de crack Mira ahí Person Con las ollas para la cena Oh, oh, oh ¿Habéis visto que la ha puesto encima de otra? La ha puesto encima de otra, tío Vaya mierda de juego Vaya bug No sé qué Esto es una mierda Hay algo que me molesta mucho Yo es que los bugs los veo insignificantes A no ser que te jodan la partida O te jodan una misión Entonces sí Pero estos bugs Los considero A ver si se pueden mejorar Ok Pero tampoco Es para decir Ah, pues En vez de ponerle un 10 Le pongo un 8 Dos puntos menos Es como No En fin Este tío es el nuevo Así que vamos a ver Qué pasa con él Sí 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 que lo hemos hecho una vez Claro que he robado un tío Trabajador Sabes que tengo Y ¿Qué es el problema con tío Trabajadores? Un hombre Intentando poner una llave en tu cabeza No 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 Vale, pues esto nos viene de perlas Con la tontería nos viene de perlas Por cierto, estaba pensando antes Que en la zona esa si pudiéramos robar Un caballo Pues del tirón Me cago en todo lo que hablo ¿Qué gastos? ¿Gentelemenes, canes y caballos Para sacar a los caballos? ¿Alguna de otras cosas? Yo tenía bastante un pequeño negocio Hace un tiempo Un compuesto en una compañía de moneda Excelente retornos para el inversor De un determinado financiero ¿Para que, bueno, De ese desafortunado Con la ley Sí, eso es lo que pasa Gracias por desaparecer en nosotros Durante ese negocio, por cierto Hice mi parte Cada uno a sus fuerzas, querido chico ¿Sabes? Estos chicos deberían realmente Cuidados con esas dos familias Sí, lo estoy teniendo La gente habla Tengo que mencionarlo a Oseya Pero, ¿sabes cómo es? De todas formas Vale, pues ya hemos llegado Aquí a la izquierda El colegui ha dado la vuelta, ¿eh? Tú tranquilo, amigo Tú tranquilo Mira los ñordos, chaval Tú lleno de cagadas de caballo Mi caballo no caga, tío No lo he visto nunca cagar Caga Bueno, pues ya lo hemos visto El mío no, pero El de Trelawney, sí Madre mía, ¿ha abierto la puerta con la cara? El de Trelawney, sí Pagar, ¿en serio? ¿No? Héctor, el bueno de Héctor Ok, ¿cuánto dinero hemos perdido? Que me gustaría saberlo, pero no No sé, en fin, tenemos casi 3.000 de dinero Es una bestialidad, ¿no? Medicina especial Una guía que explica cómo elaborar medicina especial Hombre, a buena hora Vale, ahí lo tenemos Y lo que es, ¿qué es esto? Otorga efectos beneficiosos Que fortalecen la salud Dicen Milenrama Y luego tenemos la preparación Vale, es más eficaz Tal, tal, tal Pero esto es Esto es al final Para aumentar la salud Que me da un poco igual La verdad Voy, voy bien como voy ¿Que deberíamos aumentarla quizás? Pues igual, sí Igual el juego también nos está indicando eso Así que igual Debería ponerme a ello Aunque antes de buscar flores La verdad es que preferiría Comprarlas incluso Aunque me tuviera que gastar algo de dinero Simple as can be Seems a lot The station workers Are in on it These days Earning a pittance The unions Are whipping them up So they want Something on the side Like he said There Strawberry Could create A lot of opportunities For a man In your line of work I ain't sure About going back To Strawberry After all that Market business Didn't sound like You left anyone alive To recognize you So I wouldn't worry Too much Dear boy All this trouble You gentlemen Are becoming Quite the celebrities Aren't you Soon you'll be On the front Of a dying novel And Death Of course We're hoping To be long Gone Before that Dutch has a plan En este cruce Ok Espero que no salga Nada mal De todas formas La diligencia Debería Estar por aquí Cerca O bueno Va a pasar por aquí No se supone Ok Esto debería de hacer Claro Aquí Espero que no necesitamos Debería ser Desculpe ¿Qué pensabas? Bueno De acuerdo a esto El loop Está ubicado En una caja Que está en la parte Voy a poner Un loop De performance Y tú Puedes esconder Abre la caja Y los Debería ¿Y cómo Abre la caja Tachán Ok Pues Mientras esperamos Podríamos Por ejemplo Colocarnos Algunas armas Como esta Y como Esta Carabina de repetición Y esta Es lo mismo Prácticamente Y bueno Yo lo que a mí Me interesa Ahora mismo Era El mantenimiento Vale 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 Ya sea Fuera 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 Me ha dicho Que me queda Atrás No Pero Pero Atrás Significa Detrás Del carro No 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 No, no. Yo lo he hecho. Es una gran búsqueda. ¿Habías dicho una búsqueda? Es una pequeña caja. ¿Dónde estás? La señora Chester Danson. Está limpido. ¡Pekí, rebellion! Stop the coche, my good dead man! Stop the coche! ... aaakía. So için'o ... ... ... ¿Por qué? ¿Por qué? Cá дело. ¿Qué es el Nuevoочку? ¿Alguien? ¿Legre alguien? ¿Qué es? Es absurdo. Estoy a gusto. ¿Qué es? No, 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 no. Otro se va a mear, ¿no? Imagino porque... Sí, se va a mear, ¿eh? ¿Por qué podría romper? ¿Por qué no puedo colocar esto de nuevo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, a ver, aquí está todo lo que yo puedo vender El problema que tengo Muchas veces, primero es que se vende Por nada, por muy pocos dólares Como veis Entonces como que no me anima A venderlo Es que no me anima una mierda para venderlo Así que nada, fuera Muchas gracias campeón, pero no Hombre, lo que sí que podríamos hacer Es intentar comprar algo Pero, mira, sí, podemos comprar A ver Cecina Ternera de primera Para cocinar No sé qué, carne de cerdo No sé por qué Le he dado sin querer, pero bueno Esto se supone que es clave O sea, tengo 3 de 5 Es que tengo bastante O sea, nada, fuera Como mola el tren, tío Vale, supongo que Jose no andará muy lejos Porque al final Toda esta zona es prácticamente donde estamos Todos Es amplia y tal Pero Me cago en panini Es más, estamos llegando ya Está en la finca incluso Me atrevería a decir Ginete 2 Obstáculos saltados en 15 segundos 1 de 3 1 de 3 O un tercio O yo qué sé Pues hecho No sé Cabalga de valentín Arroz En menos de 5 minutos También Ginete 3 desbloqueado Bueno, pues vamos de puta madre Desbloqueando cositas Lo que pasa que eso Pues yo no lo he visto Donde estaba Pero bueno Por aquí andaría Nuestro colegui Así que venga Vámonos Y llevamos 1 hora Y 12 minutos Más o menos 1 hora y cuarto Realmente A ver la señora esta Que tenía ganas De esta misión Sí ya A ver Los placeres Del tabaco Vale, ahí están ya Estos dos Que el segundo sobra La verdad Ha 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 Es un tema de alguna conjección. Algunos dicen que es tan malo como se ve, pero creo que, bueno, él no es bastante malo. Así que estos son los chicos que van a Callagher Hall? Sí, nosotros podemos cuidar de eso para ti, pero uno le gusta ser claro. Es la cuestión de dinero. Oh, tenemos dinero, señor Mathews. Papas, fondos, metales... Ella no te va a pagar con un certificado de cheque, que no te va a pagar. No he entendido mucho al final, vale, sí, que tienen dinero. Ah, vale, vale, que ya lo sabe este tío. Digo, ¿qué tenemos que hacer? Es que me he quedado un poco a cuadro, ¿no? Ah, que tú, tú... Venga, pues... Vámonos. Vamos a seguir el camino mejor, porque si no la podemos liar. ¿En serio? ¿En serio? ¡Lol! Sí, 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 qué asquerosa, ¿eh? Odió a los ricos y tú quieres ser rico, amigo. O sea... Lo que quieres es odiarte a ti mismo, no lo entiendo. Yo lo que odio, en todo caso, sería la pobreza. Y... Ya está, ¿no? Ser rico. O ser rico, pero ser un rico absurdo, gilipollas. En plan, uy, tengo mucho dinero, me voy a comprar 6 coches que no utilizo. Que, a ver, que te lo puedes comprar, ¿no? Si tienes tanto dinero, ¿por qué no? Pero... Para mí es más malgastar que otra cosa. Vale, sabía, sabía que estaba muy yendo mal. Lo sabía. Al final, poco a poco, me voy conociendo yo la zona, ¿eh? Sí, sí, seguro. Miedo me das. Miedo me das, campeón. Se ha terminado canciones porque tendríamos que estar ya muy cerquita del sitio. Lo que pasa es que con el depío que hemos hecho... Fijaos el árbol ese, que está ahí un poco extraño. Lo veis, ¿no? A ver cómo va cargando. Lo veis, va cargando como muy suave en parte, aunque ese le costa más, la verdad, el tema de cargar. Sí, pero bueno. Vale, vámonos para atrás un momentito, si podemos. Y continuemos. Cuidado. Vale, esta es la iglesia donde hace un momento hemos visto cómo robaban... Madre mía, chaval. Esa curva no la he tomado muy bien, que digamos. Venga, arre, arre, arre. Tampoco imagino que podemos ir muy rápido porque con tantas botellas, ¿no? A ver, campeón, me estás viendo, ¿no? Pues eso. Es que yo al final me he metido por los sitios... Por los peores sitios, tú. Por los peores, no. Lo siguiente. Pero bueno, así soy de croc. Vamos, 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 tú puedes. Vale, en bajada va muchísimo más fino, ¿eh? Madre mía, se nota. Lo que pasa es que por aquí no podemos pasar. Vamos a ir por este camino. Vale, genial. ¿Esconderse en el carro? Vale, vale, vale. Bueno, la verdad es que este punto me da un poco igual. Es más simulador, sí, pero... Bueno, la verdad es que este punto me da un poco igual. Bueno, pues... Lo que quieres, chico? Yo... 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 Lo que... Lo que me ha habido. ¿Qué te hablabas? Bueno, yo lo envío las impuestos. No eres el usual de la carca. ¿Quieres una potencia, amigos? Aquí. Un poquito más. Yo no... No le damos. Yo llegué a Donigal. En Irlanda. No te dices! ¿A dónde va? A ver, yo me lo cargaba ahora y lo metía dentro del carro y se parten. A ver, yo me lo cargaba ahora. 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 Genial. Pues a meternos. A ver, yo me lo cargaba ahora. A ver, yo me lo cargaba ahora. A ver, yo me lo cargaba ahora. A ver, tengo que tener cuidadito con él. Señor del farolillo. Que no te gires ahora en campeón. Vale, por allí al fondo hay alguien más. vale, por aquí está pero por el otro no vale, tenemos problemas necesitamos que el tío ese se largue date la vuelta compañero y que no se da vuelta el tonto este ahora corre, 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 corre bien, bien justito no, no, no jodas tío, ahora que el nota este que viene para acá está teniendo serias dificultades no te des la vuelta ahora mismo crack no te des la vuelta ahora mismo, gracias vale, ahora hay que reunirse con el cual está por ahí y el otro ya se va genial vale, por ahí está tampoco me voy a poner ahí a correr de pie genial colegui a mí no me eches alcohol sí, sí voy, voy ah, vale que ya pero tenemos que largarnos tú vamos a ver vamos a ver ¿No veo los guardias? Vale, sí, ahí los veo. Ahí está, genial. Le hemos dado pero bien. ¡Lol! ¡Vámonos, chaval! ¡Qué puntería he tenido ahí, eh! Y ahí nada. Tres balas. Tres balas. ¡Vámonos, colegui! Madre mía, cómo está esto ardiendo, fijaos. Vaya bestialidad, gente. Es que vaya bestialidad. Y mira, mira qué bestialidad ahora esto. Toma. Vámonos. Vámonos. Siento la cabeza. Movimiento. Es que, es que fijaos, tío Entre el viento y este árido Y el fuego, tú Brutal, brutal Solo digo eso No me has asustado Vale, sí, pero ¿Cómo hago esto? Liberar ahora Vale Genial Muchas gracias Ya lo tienen, ¿no, compañero? Fijaos, fijaos, fijaos Que bestialidad Ay, ay, que se me Mira el granero, tú Buah, tío Bestial, no Lo siguiente Lo podías haber atravesado Con él Y tanto Hemos conseguido dinero Por partida doble Lo que nos tiene que dar La mujer esta es fea Y lo que hemos robado ahora Que, bueno No ha pillado todo aquí Sean Pero, en fin Seguramente Seguramente ¿Para la pena ir o no? Imagino que sí Porque no hay otra cosa Que hacer Así que aceptamos Supongo que tiempo de carga ¿Qué es esto? Unas imágenes así bonitas Y ya estaría Buah, tío Qué brutal, ¿eh? Si no hubiésemos aceptado Me imagino que esto No lo podríamos ver, ¿no? Porque no habría este tiempo de carga Sino que el otro sería Y ya está Pero bueno Es que está todo hecho 420 y tal Y 212 Mi parte Ok Vale Misión completada Estupendo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa, Maica? ¿En serio? ¿Person? ¿Estás curioso? Tenemos que hablar y les sugieren un parley para terminar cosas, como señoras y señores. A mí no me parece muy bueno, ¿eh? Muy buena idea, la verdad. Exacto, pero le podemos hacer también nosotros una trampa. Esa es una trampa, te disparas a muchos de ellos, si no es una trampa, esa es una gran oportunidad. No veo el punto en ningún de esto. Es una oportunidad que tenemos que tomar. Me maté a un hermano de Combe, hace un tiempo. Luego, él maté a una mujer que me amaba. En serio, tío. El próximo Red Dead. El próximo Red Dead, Redemption 3, porque imagino que harán un tercero, quizás. Yo supongo que sí, porque esto le va a dar mucho éxito. Lo que pasa es que no sé cuándo saldrá, porque si me esperamos 8 años, me cago en todo. Yo estoy ya cazado y todo. Me cago en panini. Pero la cosa es... Vamos a comer un poquito, de paso. Vamos a pillar... Por aquí un chuletón de estos. En primer lugar, yo diría que, mira... Esto... No puedo usarlo. Ahí está. Aumentamos por ahí. Luego esto... Bueno, en fin, que el Red Dead Redemption 3... Yo creo que podría tratarse de que nosotros controláramos a Dash... Y que fuera eso el... Lo que vendría siendo el principio de todo, ¿no? Prácticamente. O sea, yo qué sé. Molaría bastante. Digo yo, vamos. Eso pienso. Voy a terminar de comer un poquito más. Perdonad. A ver... La zanahoria, por ejemplo. Esto es lo núcleo del caballo, ¿no? Pues... Que se lo coma. Aunque me lo he comido yo, creo, ¿eh? Pero bueno, en fin. Ahí vamos. Doudon Thomas. ¿Hay algún plan que no se siente? Bueno, tal vez estás bien. Solo nervioso. No nos gastamos más vidas necesariamente. No me gastamos vidas aquí. Estoy salvando. ¿Qué te dijiste? Tenemos Pinkertons que nos vienen. ¿Porque de Blackwater? Y Leviticus Cornwall y su armada privada. Entonces... ¿Quién sabe cuándo este local Hellbilly va a llegar adelante? ¿Hm? Y realmente, nos afortunamos estar peleando por todas estas fronteras. Y Odriscoll. Ahí, es verdad. Tantos... Tantos frentes abiertos no es bueno. Tengo varios, además. Tengo varios, además. Sí. Oh, qué bonito. Una gran banda, ¿no? Que confía los unos en los otros. Aunque yo desconfío un poquito de Micah también. Pero bueno. Tengo que tener ojos en nosotros. Estamos cerca. Nos van a ser los ojos de pronto. ¿Qué tal? ¿No? Tal vez que él es correcto, ¿no? Tal vez que yo me empiezo demasiado fuerte. Nos llevamos a dar en situaciones que... se puede ser más segura. Solo... Veo esos ojos que tenemos que ir. Y... Me sueño demasiado grande, cariño demasiado, eso es mi problema, cariño demasiado, no hay algo así, esto es mierda de mierda, de ambos de ustedes, puede ser, Micah, puede ser lleno de mierda, Colmo Drisco, puede ser lleno de mierda, la promesa de esta gran nación, hombres, crearon iguales, libertad y justicia. Eso puede ser nonsensio también, pero es worth trying for, es worth believing en, can't you see that, friend? Vale, vemos entonces un Arthur que realmente no está del todo seguro por los ideales de Dutch, pero bueno, como en parte se crió también aquí, pues tampoco puede hacer mucho, no? Vale, pues perfecto, vamos para allá, de tener los auriculares se me ha formado una heridilla en el oído, tío, me molesta tela, así que me he quitado el auricular derecho, total. Cuidado, 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 vale, no, no, no me la he pegado, increíblemente no me la he pegado, vale, aquí estamos. Vale, ¿qué hago? Vale, vamos a pillar las armas antes de nada, que luego se me va la olla. Es el revólver este que mola, que mola, vale, yo creo que con esto ya es necesario, o sea, es suficiente, perdón, se me ha ido la olla, gente. Esto me recuerda ahora al GTA IV, a una de las últimas misiones, no sé si... Vale, vienen tres. Espero que no venga nadie por detrás. Hola, Dutch. Ha sido un tiempo. Bien. ¿Y cómo está tu colega? No, 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 no. Es el revólver. ¿Cómo se ha ido la línea? Just fine. ¿Cómo se ha ido la línea que te la oído? ¿Cuál es la línea? Oh, me gusta. Es como dije, es un liderazgo carismático. Tiene mucho calor en nosotros esta vez. Ambos de nosotros. Un montón de problemas. Me ofrecen un precio, Dutch? Para traerlo a ti? ¿Por qué no lo tomaste? Bueno, todavía no lo puedo. Estoy... Perdón por tu hermano. Nunca le gustaba mucho. Me gustaba... Annabelle. Estas son las mujeres, Dutch Van der Leyen. Me gustaba eso de ti. ¿Qué hacemos aquí? ¿Está terminado? Lo sabía, es que lo sabía. Es que lo sabía. Vamos que si lo sabía, chaval. Odriscol 1, Odriscol 2, Odriscol 3. Es que vamos, es que estaba clarísimo. ¿Nos han pegado? ¿Nos han pegado? Lo, 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 lo... Claro, ¿a quién se le ocurre escapar? ¿A quién se le ocurre escapar? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? ¿Ahora, ahora te imaginas que somos otro, otro personaje? ¿Qué cojones es esto? Espérate. Que continuamos. Este, o sea, el que va montado encima, ¿quién es un indio o qué? ¿Nos han pegado un disparo en el brazo, ha sido? Te imaginas que ahora, no sé, como que cambiamos de opinión y... Y nos juntamos con los Odriscoll Y nos dan para decidir si queremos estar con los Odriscoll o con los de Dutch Y elegimos los Odriscoll O sea, si me dan a elegir, elijo los Odriscoll Más que nada por mi rol Y porque sé que me voy a echar otra partida ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Y tanto! ¡Qué maté! Para nada Vale, ya me estoy mejainando el desenlace, gente Pero bueno ¿Dónde vas? Dios mío, tío Fijaos que tiene una herida en el hombro izquierdo En su hombro izquierdo Y una buena herida, ¿eh? Joder, yo he visto un bujero ahí Un bujero topotente Bastante, la verdad Puedes balancearte con los grilletes Para alcanzar la lima Que sirve el tirón Mira Esto a los Tomb Raider Cuidado con la espalda Ojo, ¿eh? Ojo, ojo a lo que va a hacer No me lo creo Pero este tío, ¿de dónde ha salido? Vale, había que atinar, gente Y todo, ¿eh? Y se va Exacto Lo que me imagino Se va a cerrar la herida De forma muy bestia, gente Muy bestia, verás Tiene que ser rápido, ¿eh? Cauterizar Ah, vale, así Ah, ya está, ya está Si eso explota Y ya está Toma, hijo puta Cabrón Así de fácil Se rompe un cuello Claro que sí Cuchillo arrojadizo Genial A navaja Y yo, ¿este tío ¿De dónde ha salido, gente? Me voy a poner el auricular Aunque me duela Por cierto Voy a robar al pringao este ¿Qué es esto de perder las costumbres? Ah, no puedo robarle, vale A lo mejor tiene un revólver o algo Parece Que el apuntar ahora Como no vemos con un ojo Creo 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 que tenemos un ojo cerrado O algo así Vale, será A ver, por favor Que no arda nada Vamos a sacar al cabrón Set este Pero aún así Aunque lo saquemos Y tal Reanimador No sé qué Espérate, espérate Necesito Eso Lo veis como apunto O sea, si apunto la cabeza No puedo apuntar la cabeza Tengo que apuntar como aquí Que es donde realmente le daría Porque nos falta Nos falta Coordinación Bueno, coordinación no Vista, creo ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Tú deberías estar guardando a Morgan? ¿Tú solo un hombre muerto A un viejo El hombre es muy muerto ¿Dónde? ¿Dónde cojones? Ahora sí, tío Ahora sí Ahora sí Pero ahora sí Pero rápido Vale, genial Tenemos a uno cerca Vale, genial Y Vale, me estoy muriendo Vámonos Tenemos el furrón Vamos a comer Pero ya Lo hemos dado, ¿eh? Y lo hemos matado Y lo hemos matado Perfecto Menos mal que tengo La asistencia de apuntado Que si no No me da pena No me da nada de pena Gente Pero nada Que se jodan Sin caballos No sé si vendrá Alguien Pero que se jodan Pobrecillos Los animales Sí Eso es verdad ¿Por qué me dice Que para allá? Estamos fatal, ¿eh? Estamos una... Uf Voy a ir por el puente A mí me... Me dejáis de tonterías Yo voy a ir por el puente Por las vías Vale, me había parecido Escuchar una... Vale, esos son luces No, 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 no Es que viene por aquí Vale, vamos a dejar que pase Para atracar estoy yo ahora, ¿no? El... El ferrocarril Te imaginas ¿Qué cojones? No me lo creo, tío ¿Qué cojones ha pasado? Tío, injusto Yo vaya... Vaya suerte también, yo, ¿eh? Vaya telita, tú Nada, 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 nada ¿Qué? Hola ¿Sacas el arma, tío? Que no, que no, que no Que muero, que muero Y yo... Vamos a ver Y yo te quiero mover, puto caballo Me cago en todo lo que hable, tío Venga ya Joder Venga ya, tío Es que... Es que puedo tener más mala suerte Su puta madre, tío ¿Puedo tener más... Más puta mala suerte? Pregunto Yo eso... Eso... Pregunto ¿Puedes? Muy bien Toma por culo Ah, si me matarán otra vez al caballo Joder, tío Con la mala suerte, colega Pa' fliparlo Primero el tren Luego me doy una... Me doy una semivuelta Y justo me da un poquito el tren para tirar al caballo Y herirlo Por lo que... He entendido Vamos Vamos a comer, eh Vamos a comer, vamos Que sí vamos a comer, tú Ya lo único que... No Joder, me he equivocado, tú Lo único que falta es que me emborrache yo también, eh Vale, a ver por dónde giramos Porque no lo sé Estoy por aquí Bueno, simplemente seguir las vías ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué he muerto ahora? Bueno, espero llegar a alguna zona, ¿no? Y sobrevivir Imagino que va así el juego Porque es que me está dando Unas sorpresas que lo flipo Sí, continúa así Vale, vale Es normal también En primer lugar Cuando tenía que escapar de... Del campamento Y estaba maniatado, supongo Y me encuentran Y me pegan un tiro Yo creía Vale, lo he hecho mal He hecho mucho ruido o algo Pero no, no Que va Es que tenía que pasar eso Pues mira Me alegro que simplemente sea una especie de huir Y ya está Y no tener que recorrer toda la distancia Porque con esa visión también te digo Y no hay nadie en el campamento que me haya visto ¿Qué pasa? No hay nadie... Supongo que todos habrán ido, ¿no? Ah, no Aquí está Dutch Yo te dije, era... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi chico Mi chico Mi chico ¿Qué? Me traje Me... Bueno, yo me traje Sí, sí, lo haces Sí, sí, lo haces Mons. Grimshaw Necesito ayuda Eren Swanson ¿Quién va a bajar? No, por supuesto ¿Quién va? Me desculpe, Arthur Es un poco tarde Por favor Swanson Mons. Morgan Mr. Morgan Estás segura No, vamos a ir a la cama Que no me cae muy bien Susan Por lo que me dijo la otra vez, ¿no? De que yo no aporto dinero De que yo no sé qué Ahora estoy yo Ahora en plan Alucinaciones No me imagino Jolín Pues este capítulo A ver No sé qué voy a hacer, ¿eh? Yo creo que Que igual divido Igual divido Vídeo en dos O algo No lo sé Fijad la barbita Que tenemos ya El reverendo Que se fue ¿Os acordáis corriendo por las vías? Vale, pues Ya estamos bien Parece ser Porque ha hecho así con el hombro Indicando que Está Completamente Recuperado Un poquito más demacrado ¿No? Parece Me voy a dejar esta barba Gente Me la voy a dejar Y a ver si me puedo hacer algo O pillar un crecepelos De esos Y ya está Y ahora podemos correr por aquí Madre mía Estamos en forma, ¿eh? Antes no podíamos correr A ver Depositar todas las deudas De momento Mira, tenemos 96 dólares O tienen Ahí está 41 más Y tú Mi parte Ok Libro de cuentas Bueno, no Lo vamos a dejar aquí Son dos horas Este capítulo Gente Y vaya locura Fondos del campamento 137 Muy bien ¿Y yo dónde estoy? Arthur Broche de diamantes 41 El que le quitamos Pero en total Lo que se ha escrito Ha sido abajo En la parte inferior Claro A mí lo que me interesaba Era saber Realmente Algo con efecto Tónicos Y licor de primera Menos insulso Me da un poco igual Luego por aquí Tenemos alojamiento Dutz quiere algo más acogedor Pues se jode Me he encontrado con un Esto lo mismo ¿Para qué? La canoa La verdad que Es que ¿Para qué? Aquí es que realmente No hay nada que mejorar ¿No? Tenemos 152 Y esos 152 Sí que lo podemos invertir Entre comillas Invertir En Por ejemplo Esto Vale Ahí está Mira Susan Chupa cámara Que a lo mejor Es verdad Que ellos están aportando ¿No? Que a lo mejor Aportan 5 o 10 dólares Como mucho Pero Lo aportan En parte No sé Cada día ¿No? Entonces Ahí Yo me paso muchos días Sin aportar nada En el momento Tenemos Medicina potente Y tónicos Esto pues supongo Será importante Luego tenemos Tabaco de mascar Producto de primera En lata Vamos a continuar Vamos a continuar con esto Ya que Podemos Pago yo un poco Pero bueno Estamos al máximo O sea Fite A tope ¿Quieren más de lo que ya tenemos? 75 dólares Que es una locura Vale Imagino que ahora mismo No habrá que reabastecer Nada Y luego Por aquí Cierta variedad Tabaco de mascar Vamos a comprar esto también Que lo gaste yo de mi dinero Me da igual Por completar cositas Al final Dos horas Y quince minutos El vídeo más largo Demonios Démonos un capricho Chicle de cocaína ¿Qué cojones? Y conjunto de dulces Vámonos Vale Pues esto ya estaría Esto no hay nada Página siguiente Página siguiente Luego tenemos aquí 220 Munición y Armas Venga ¿Por qué no? Es que esto ya cuesta bastante ¿No? 110 220 Mira ¿Por qué no? ¿Qué cojones? Vamos a hacerlo Gente Total Por hacerlo Por el tema De conseguir logro Porque vamos Ya no me interesa Una mierda Me estoy gastando Ahí Todo el parné Madre mía Que si me estoy gastando El dinerico Hombre Hombre Yo daría 200 pavos Por si A ver si cambiaba De música O algo ¿Eh? Uh Arthur quiere un mapa Para planear Los viajes ¿Eso qué es? Vamos a pillarlo Pero ya Un viaje rápido Ojo Ojo Eso me gusta Eso me gusta Sí señor Me gusta Para todos Mejora el resto De tiendas En el campamento Venga Vámonos Chaval Es que A ver He vuelto a nacer Ahora soy Otro hombre Y ojo Con esto que digo Podríamos llevar Una aventura Ahora totalmente Diferente Ahora apreciamos Mucho la vida Y por tanto No queremos Matar Porque queremos Que los demás También la aprecien No sé Se me está yendo La olla Gente Aquí no hay más nada Solamente está La mierda esta De en mercadero ¿Será útil? Pues yo creo que no Yo creo que Puta mierda Sobre No Yo paso Está esto De gastármelo Pero paso Vale Pues Echito Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Como siempre Tenemos ahora Lo que viene siendo Un punto rápido Tenemos aquí La B De Bill Williamson Se ordinarán con Greg En la taberna Para hablar de un trabajo Y aquí comenzamos Con el Siguiente capítulo Imagino Que sería el capítulo 4 Capítulo 3 No lo sé La verdad Flaco Hernández Y aquí Un texto De deudas Y por ahí más Y por aquí Tenemos otra cosilla Que son más secundarias Pues nada Lo haremos en el próximo capítulo Capítulo Espero que os haya gustado Este Que ha durado más De lo que imaginaba Es verdad también Que no voy a hacer Ningún corte Por lo cual Pues es lo que hay Vale Dos horas y cuarto Prácticamente Y nada Lo dicho Muchísimas gracias Gracias por verlo Un saludito Y hasta más ver Adiós Muchísimas gracias